Bienvenidos a la segunda feria virtual del Libro España. El día de hoy presentamos Rima JB. Como invitado tenemos a Juan Benito Rodríguez y como presentadora a Margarita Salirrosas. Adelante, por favor. Muy buenos días. Muy buenos días, segunda feria del Libro de España. Encantadísima de estar aquí, sobre todo presentando a Juan Benito Rodríguez Manzanares. Gracias a Alan Morales y César Salatierra, que son los artífices de esto, de esta grandiosa presentación, de las grandiosas presentaciones en esta ocasión, a un creador muy joven, talentoso, a pesar de la barba, es un hombre muy joven. Don Juan Benito Rodríguez Manzanares nace en Valencia el 12 de abril de 1962. Poeta, escritor, dramaturgo, rap soda y profesor de dengo valenciano. En 2009, en junio, crea la famosa y modernísima rima JB. Dice él mismo, para ofrecer más gloria si cabe a la política mundial. Decidió rescatar el pareado del olvido. En 2009, crea la lengua artificial Valjoven. Este hombre, me imagino que Val Valencia, es joven, pues es una lengua nueva, joven, que aún está pendiente de código, dice. Es el escritor y poeta que más libros tiene en lengua valenciana. Yo creo que, huelga las palabras, usted mismo se nos va a presentar, lo escuchamos con muchísimo gusto y orgullo. Bienvenido a la segunda feria del libro de España. Muchas gracias, 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 muchas gracias, querida amiga Margarita Salirosa Sánchez. Gracias, gracias, gracias. Yo creo que, aunque viviera muchos años más, seguiré siendo un joven de espíritu. Eso no nos lo puede arrematar nadie. El tiempo sí que arremata muchas veces y nos deja un poquito mermados con algo más de complejidades, pero el espíritu no te lo puede ver para nadie. Así que de espíritu siempre seremos jóvenes, siempre seremos jóvenes. Bueno, pues muchas gracias por la introducción que ha hecho. Y sí, es verdad, en 2009 creé la rima J.B., como digo, muchas veces porque desde el principio, cuando uno se integra dentro de lo que es la poesía clásica, tiene que ir a recurrir o a morir a las mismas estructuras, las mismas estrofas que han habido desde siempre. Porque aunque sí que han habido algunos intentos de crear alguna estrofa nueva o algún poema estrófico nuevo, ninguno ha llegado a cuajar de una forma que mayoritariamente los poetas a nivel mundial la asuman como propia y estén componiendo en ella. Cosa que en este caso la rima J.B. sí que ha hecho. O sea, hay cientos, miles de poetas, diría yo, en todo el mundo, alrededor del mundo. Y puedo decir que alrededor del mundo, porque incluso tengo poemas en suajili, en francés, en italiano, en coreano, en chino, en croata, o sea, mucho, o sea, mucho alrededor del mundo. Y eso me parece que es significativo para decir que la rima J.B. sí que ha cuajado, sí que ha calado dentro de lo que es el ámbito poético mundial. Cierto es, cierto es, que no podemos compararnos, o la rima J.B. no se puede comparar con poemas estróficos como pueda ser el soneto, o pueda ser, no sé, la octava real, octava italiana, o cualquier otra estructura astrófica como el C.G. o el obillejo, que llevan cientos y cientos de años. En el caso del soneto, lleva más de 600 años funcionando. Entonces, es complejo equiparar o querer comparar la rima J.B. que lleva 13 años funcionando con un soneto que lleva 600 años. Es incomparable. Hay un mundo de diferencias entre una y la otra. Pero, de todas formas, como también digo, para 13 años que llevamos, que es mucho, pero dentro de lo que es la poética es muy poquito, lleva una trayectoria muy buena y todos los poetas que llegan hasta ella se quedan, les gustan y componen. Y así luego me lo dicen en mensajes, en correos, incluso cuando vienen por aquí por Valencia, como hace poquito ha venido un amigo, un compañero, un jotavero de Colombia, estacando montaña, pues así me lo estuvo viviendo y así lo hicimos hablando largo y tendido. Sobre la lengua artificial de Chóver, realmente Chóver no es que quiera decir joven, aunque Chóver sí que es una palabra valenciana que se traduciría como joven, pero no van por ello así, no van por otro camino. Realmente sería el valenciano de Joan Benet. Sería más o menos eso. Pero el valenciano de Joan Benet no es valenciano, es una lengua que realmente tras bastantes años, como unos cinco años de estudiar diferentes gramáticas de diferentes lenguas, el español, claro, o sea, yo he subido estudiando, por ejemplo, el italiano, el francés, incluso el árabe y bueno, pues digamos que intenté ver cada lengua donde tenía su punto más débil, donde flaqueaba más y entonces sabiendo qué es lo que no quería hacer, hice una lengua desde cero sabiendo qué es lo que yo quería hacer y codificar una lengua desde cero es complejo, es complejo porque tienes que tener muchas cosas en cuenta, tienes que tener muchos considerandos en cuentas, pero luego cuando vas introduciendo y te llevas haciendo lo que yo digo muchas veces que es el sacado de lo que es la ciencia, el prueba y error, pues llega un momento dado que al final dice, bueno, ahora sí que tengo lo que quería y la lengua se queda solamente como un ejercicio de estilo y como algo que yo sé que puedo hacerlo y que así ha quedado reflejado incluso en su página web, tiene una página web donde está toda la gramática, la flexión verbal y muchas cosas para que la gente que quiera interesarse por ella, pues se puede interesar, lo puede leer, pero no va a llegar a ningún lado y no va a llegar a ningún lado y lo digo yo que soy su creador porque si las personas que le interesen las lenguas artificiales hacen un poquito de recorrido, se darán cuenta que ninguna lengua artificial ha tenido nunca ninguna repercusión, la única que tuvo un poquito más de repercusión e incluso tiene un código ISO que a mí me lo negaron, la entidad ISO, es Esperanto, pero tuvo su repercusión porque durante un tiempo corto, un tiempo corto, fue la lengua oficial de un sitio, de un lugar del mundo y allí en ese lugar, con esa lengua oficial nacieron personas, entonces sí que tuvo su código ISO y tuvo su repercusión, pero realmente ahora ya no se habla a ningún lado, es muy conocida, es la lengua artificial por excelencia, pero no se va a hablar de forma tampoco mundial, pero bueno, yo sé que supe hacerlo, ahí está el mal joven y bueno, pues así viene. ¿Y alguna pregunta, alguna cosa más? Justamente estaba pensando en esta lengua, bueno, que nació y murió el Esperanto, ¿no? Dije, debe tener algo y ya lo dijo usted. Entonces, me gustaría que nos cuente, ¿fue usted militar? Porque nos dice que usted pertenece a una asociación de mutilados de guerra. Fui y soy. Realmente, cuando una persona es militar, a no ser que lo expulsen por comportamiento indecoroso o que él mismo quiera abandonarlo y se lo conceda, claro, uno no sale de ser militar. Yo soy militar y lo que pasa es que estando en activo tuve un accidente, un accidente bastante grave, de lo cual quedé inhabilitado para poder seguir las funciones como militar. Y entonces, digamos, en la vida civil, para que todos nos entendamos, me jubilaron. Entonces, yo ahora estoy, digamos, jubilado en el ámbito militar. Pero yo sigo siendo militar y seré militar hasta que me muera. Espero que tarde. Claro. Y yo más o menos pensé que ese espíritu de crear unas nuevas estrofas, ¿no? De crear su rima JB. Tiene algo que ver con ese orden que ustedes los militares viven, ¿no? Y bueno, también veo que tiene usted mucha similitud o que se nutre en la estrofa de Garcilaso, ¿verdad? Sobre todo en el uso de los boreados. O sea, Garcilaso de la Vega, no, 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 Garcilaso, yo soy peruana. Creo que debí decir eso. Bueno, Garcilaso, español, Garcilaso de la Vega, claro. Él usaba el pareado, es el creador de la lira, es el creador de mucho. Hay una similitud, usted es un creador también. Bueno, con Garcilaso de la Vega y otras grandes personas de la poética Buen Día, con las cuales me gustaría algún día que me compararan, pero de evento quedó muy loco. Tengo, digamos, esa similitud de haber creado algún ebo. De hecho, hay un libro que se llama Poeticum, que lo promovimos dentro de la Real Orden, donde están las personas que tenemos conocimiento de ello, que han marcado un antes y después dentro de la poética mundial. Y entre ellas está, por ejemplo, Petrarca, no porque inventara el soneto, porque no lo inventó, pero sí que fue la persona que lo popularizó hasta el extremo, que se expandió mundialmente. Está Jorge Manrique, que fue quien, digamos, de alguna manera inventó la copla de pie quebrado, que la popularizó dentro del libro Coplas a la muerte de su padre, y entonces se llamó Manriqueña. Tenemos también dentro del libro a Cente Espinel, que fue quien definitivamente hizo una estructura o definió una estructura para los poemas de diez versos en arte menor, que se llamó La Décima. Antes se llamaba La Décima y ahora se llama Espinela. Entonces, entre esas personas también fue Garcilaso de la Vega, pero no porque fuera el inventor de la Lira, eso no fue así. La Lira se inventó en Italia y la inventó un tal, no sé quién, Tasso. ¿Las Ocán? No, no, Tasso, si se llamaba de apellido. O algo así. Bueno, claro, lo que pasa es que siempre se toma como referencia a los más conocidos, ¿no es cierto? Y yo he leído, me acabo de leer, le he hecho de la Lira, que es una forma poética que usó Garcilaso, en todo caso le dio gloria. Sí, lo que pasa es que Garcilaso, digamos, la cogió de Italia y la trajo a España. Y cuando la trajo a España hay un poema, que no recuerdo el nombre ahora, que en su primer verso dice algo así como si esto fuera una lira, y a partir de ahí le quedó el nombre de Lira a esa estructura enorme. Y a partir de ahí, en España, todos los poetas de esa generación, digamos, la cogieron como buena, por lo que está pasando con la rima JV, la cogieron como buena, empezaron a componer Lira, y desde España fue donde de nuevo se exportó a otros países, llegando a Sudamérica, llegando a Francia, llegando a Alemania, se expulsó a otros países. Por eso, muchas veces, como se ha dicho, se tiene a Garcilaso de la Vega como el inventor, pero realmente el inventor no fue él, muy a pesar mío, de que es compatriote a mí o español, peor no fue él, sino fue un italiano. Lo que pasa es que Garcilaso fue quien, de alguna manera, lo expandió, y sobre todo le puso el nombre. Lo popularísimo. Exacto. Claro. Y con lo que decía antes, la similitud entre la rima JV y la rima militar no tiene nada que ver. Son cosas diametralmente opuestas. El ámbito militar es muy recto, muy rígido, y la rima JV, como todos sabemos, es un tema que es creativo, y desde el militar tengo que decir que la creatividad dentro del ámbito militar está muy limitada, porque siempre se está a la orden de alguien, entonces no tiene nada que ver. Son dos cosas diferentes. Eso es como el dentista, que también es cantante, y se va luego a cantar los de karaoke, que no tiene nada que ver, tener intuiciones, o tener sentimientos, o tener vocación de cantante con ser dentista. Son dos cosas diferentes. Claro, se dice de usted que resucitó el pareado, algo así. Porque usted, o sea, le vuelve a uso al pareado, que ya está casi de supo. Bueno, si es que el pareado es, yo siempre he dicho, aunque no tengo referencias concretas o certeras para poder afirmarlo, pero yo siempre he dicho que tiene que ser la estrofa más antigua del mundo, porque antes de unir tres versos, unir cuatro, unir a dos, yo pienso que es la estrofa más antigua del mundo. Pero, a pesar de que existe en algunas otras composiciones, como la verdad es que la utiliza, se ha quedado un poquito olvidada, un poquito no, se ha quedado totalmente olvidada. Y solamente se ha relegado al mundo de los refranes, de los proverbios, donde esa pequeña rima parece que ayuda a recordarlos mejor. Por eso, me pareció que era oportuno, que era oportuno rescatar el pareado del olvido, de los tráficos donde estaba, porque realmente, siendo la estrofa más antigua, tenía que tener una relevancia, una relevancia a nivel mundial. Porque, sobre todo, aunque he dicho que el pareado está en el tegel, y lo he soltado aquí un poco de pasada, el tegel es una composición que es básicamente en arte menor, es con los cosílamos. Y cuando un pareado es en arte menor, no se llama pareado, sino aleluya. Entonces, realmente lo que tendría el tegel no sería un pareado, sino una aleluya. Con lo cual, casi, 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 y aquí ya un poquito me pillo los dedos, porque no, es cierto, y estoy soltando aquí ahora, voy a soltar algo que es. Yo creo que sería casi la primera estrofa, o sea, el primer poema estrófico que utiliza un pareado de forma independiente. Y eso, pues, en cierto, está bien. Yo creo que es independiente porque la octava real sí que lo utiliza, pero es un todo, no están diferenciados en estropas, es un todo. Entonces, de forma independiente, yo creo que sería la primera estructura que utiliza el pareado. Bueno, J.B. se caracteriza, o la parte B, ya dice, es el terzo. ¿No? El terzo. El terzo. Es la parte exacta. El terzo yo siempre... Sí, diga, diga, diga. Como que utiliza todo el poema, ¿no es cierto? O sea, es la parte... Sí. Enlaza el poema, digamos, en su rima, ¿no? Yo siempre he dicho que... Es lo que le da la belleza a J.B. Sí, 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 sí. Pero dice que era el terzo. Es, digamos, como si fuera el alma de J.B. Por eso yo muchas veces, cuando me dicen que defina J.B., muchas veces digo que es un poema con cuerpo y con alma. Porque el cuerpo se lo daría, el cuerpo uno rimo central, dos, cuatro versos que riman igual, y el alma se lo daría del terzo porque es una estrofa también nueva. Una estrofa nueva que nunca se había dado en la poética mundial. Y, de paso, voy a decir que yo creo que el terzo tiene mucho, mucha culpa de que los poetas a nivel mundial les haya hecho gozo la rima J.B. Porque ya no es solamente que la estructura es diferente a todos, ya no es solamente que he rescatado el pareado que estaba perdido, ya no es solamente que he rescatado la cuaderna vía o tetrastrofo monorrimo que también estaba perdido, reconvirtiéndolo en lo que es el cuerpo monorrimo, sino que tiene una estrofa nueva que nunca se había dado. Es el terzo que rima de una forma diferente. Bueno, todos sabemos que la rima J.B. son cuatro estrofas, la primera un pareado, un cuerpo monorrimo de cuatro versos, un segundo pareado y el terzo. Y el terzo son tres versos que rima el primer verso con el primer pareado, el segundo verso con el cuerpo monorrimo y el tercer verso con el segundo pareado. Con lo cual, es lo que estábamos diciendo lo que decía usted al principio, hace un poquito de unión y de concatenación de todo lo que es el poema. Y además, digamos, ¿perdón? Como que le envuelve, ¿no? Carina. O sea, por eso es la parte del alma. Exacto. Y yo creo que eso, de cierta manera, es algo que a los poetas actuales ha gustado mucho. De hecho, ya digo, está teniendo una aceptación muy, muy, muy buena. Sí, exacto. Por lo cual, nos sentimos muy orgullosos que sea en la lengua española, que sea usted. Dice también en su biografía que usted es el que más libros en poesía y en, como poeta y escritor, ha escrito en lengua valenciana. Y que usted ama mucho su tierra y yo creo que es algo que nos une, porque siempre nos va uniendo a los seres humanos, ¿no? Yo amo muchísimo mi tierra, que es un pueblito campesino, un pueblito agrícola al norte del país y usted se dice que ama Valencia con todo el alma. Yo creo que todos tenemos que querer a nuestra tierra con el alma. Todos, ¿no? Evidentemente eso es. Eso es así y tiene que ser así. Cada uno, cada uno, llevamos en nuestro corazón primero a lo que se llama la patria chica, que es donde ha nacido. Yo en este caso Valencia y luego a nuestra patria, en este caso España, mi caso. Por eso, mi patria chica, o sea, lo que es Valencia, la llevo siempre en el corazón y me es, digamos, más cercana que lo que podría ser España, porque yo conozco lo que pasa tres calles allá de donde yo vivo, pero no conozco lo que pasa en Oviedo y entonces me es más cercano a Valencia, la llevo mucho más dentro del corazón y yo siempre he dicho que soy y he sido y seguiré siendo un valenciano y un valencianista que ejerzo de valenciano y de valencianista. O sea, me gusta ser valenciano y valencianista y eso lo demuestro siempre que puedo, tanto en los libros escritos en valenciano como en la serie de artículos que llevo haciendo de patrimonio cultural, material, y material, gastronómico y demás de la Valencia que ya son casi tres años haciendo artículos semanales y pienso que lo haré hasta que me muero. Yo creo que me moriré con un bolígrafo en la mano intentando hacer alguna... Pero eso es normal, cada uno tenemos que llevar dentro de nuestro corazón donde hemos nacido. Usted, su pueblito agrícola y otra persona pues allá en los Alpes donde... y otra persona al lado del mar donde nació. Cada uno tiene que tener dentro de su corazón donde ha nacido. Y malo sería la persona que no esté... que no tenga su patria chica en el corazón. Malo sería esa persona. Claro, claro. Y a veces, a veces, hasta se pierde, ¿no? Porque cuando no tienes identidad es como que andas perdido. Hay mucha gente que porque vive muchos años en otro país hizo en otro lugar se olvida del pueblito donde nació. Yo creo que los peruanos y que tenemos mucho de los españoles somos muy perendones de la tierra, del pueblo donde nacido. y eso nos une, nos va uniendo, ¿verdad? Quisiera de repente usted decirnos que usted recita, usted es rapsoda, una de sus poesías, por favor. Tengo aquí alguna poesía y yo para recitar tengo que tener la poesía escrita porque yo digo muchas veces que cuando Dios repartió la memoria ese día yo no estaba presente y a mí no me repartió memoria, yo no las memorizo en las poesías. Conozco muchas poesías, tampoco, entonces usted y yo somos de la misma, del mismo gremio, sin memoria. Yo conozco personas y aquí en Valencia hay una dentro de un grupo literario que es muy mayor, la mujer, y recuerda 200.000 poesías y te puede recitar 5, 6, 7 seguidas y largas y aparte lo hace muy bien y yo realmente es que ni recitar un JV de 12.000 no me acuerdo de nada. Entonces yo si no lo tengo en la mano no... Pero bueno, ya lo tengo aquí y voy a recitar una que se llama Pintor que está dedicado evidentemente a todos los pintores del mundo. Pinta Pintor Píntame un cuadro hermoso, Píntame el alma, Píntame gozoso, Refleja mi alegría en cada trazo, Plasma mi hombría, Plasma mi regazo, Plasma en tu blanco oliento mi embarazo o de mi niño su primer abrazo. Más, llama a la vida con tus pinceles, Corona a este mundo con tus laureles, con ese genio encendido y fogoso que firme y hábil maneja tu brazo haciéndonos saborear tus mieles. Osado maestro, altivo pintor, Píntame joven, Píntame mayor, Marcando bien mis rasgos de mujer, o que fui un robusto hombre al nacer, Plasma en tus trazos mi rabia y querer, o bien un bucólico amanecer que me transmita pena o alegría y que el trazo surge la alegoría de colorear al mismo color y rescate del fondo de mi ser mi luz, mi oscuridad, mi fantasía. Bien. Muchas gracias. Me imagino que como recitador es usted un genio, es un rapsoda, el rapsoda es el que va diciendo la poesía, pero por lo visto sí aprende poesía, sí aprende su poesía. Estaba aquí. Estaba aquí. Claro. No me lo sé de poesía. No leo con tanto así, de verdad. Hay que aprender a leer. Estaba leyendo. Es un secreto. Realmente, sí que de alguna manera sé recitar porque en mis tiempos más jóvenes asistí a clases de recitación y luego, pasado un tiempo, fui yo mismo el que di clases a otras personas de recitación y bueno, pues digamos que no lo hago. No lo hago. No, no es tan fácil. Parece que los recitadores tienen algo dentro de sí. Conozco también personas que saben poesía larguísima, 90 años, 96 años y la recitan y qué maldita. que me moría, qué cabeza. Además, le decía a Margarita que si a cualquier poeta le dice usted y recitaría una poesía suya, al 100%, todos le van a decir que sí. Todos le van a decir que sí porque un poeta y si usted lo es, imagino que lo sabrá, le gusta recitar su poesía, le gusta transmitir su poesía y eso es algo que, vamos, si a cualquier poeta explica le va a decir que sí. Además, también le puedo decir una cosa y es que cuando uno recita sus propias poesías, como son suyas, sabe dónde poner ese énfasis en qué frase o en qué palabra o en qué lugar, cosa que igual otra persona no llega a captarlo o si yo leo una de Garcinazo o de Quevedo o de José Martín o me da igual de quien sea igual, no llegó a pillar exactamente lo que quiso decir y siempre es el mismo poeta quien va a recitar sus poesías mejor que nadie. Aunque también puedo decirle que ser un buen poeta no quiere decir que sea un buen recitador. Yo he escuchado audios de poetas consagrados como puedan ser Miguel Hernández o Rubén Darío donde realmente sus poesías me encantan. Miguel Hernández que es para mí lo máximo pero recitar estaban muy justos. Como Pablo Neruda excelente pero mal recitador y pésimo lector de su poesía yo no he tenido la oportunidad de verlo personalmente pero nadie le quita el mérito de ser un gran poeta ¿no? Así es. Estamos llegando ya al final de esta magnífica presentación suya por lo que valde su poesía por lo que ha alcanzado su poesía J.B. Yo ayer anoche con la ayuda de nuestra querida Carol Clark ella es a quien agradezco el estar acá y ella es una seguidora suya pero magnífica hice una por ahí la voy a publicar la voy a publicar pero claro declaro mundialmente que es con ayuda de ella he hecho algunas usted me ha leído me parece son tantos hemos tenido una conversación pero usted tiene la gentileza de escribirle a todo el mundo de conversar con todo el mundo ya en el cuadrito rojo nos dice que ya estamos concluyendo le dejo para que se despida y yo encantadísimas de haber estado con usted y espero que mucha gente le escuche y que J.B. siga como espuma pues muchas gracias querida amiga Margarita Salirrosa por hacer de presentadora por estar ahí acompañándome durante estos minutos muchas gracias también a Carolina que es una persona encantadora y como dice muy cercana y aparte muy implicada dentro de la rima J.B. y muchas gracias a todas las personas que puedan ver esto seguramente se quedará grabado en Facebook o en algún lado muchas gracias a las personas que lo puedan ver y nada pues como ya he dicho muchas veces y Carolina o sabe te sobra para cualquier cosa que puedan necesitar solamente me tienen que llamar siempre es un placer compartir gracias gracias feria segunda feria del libro segunda feria virtual del libro de España gracias Alan gracias César gracias Miriam nos estás dando un minutito más bueno no siempre no siempre haces eso muchas gracias y siempre muchas gracias por su participación muchas gracias hasta luego gracias un saludo para vos gracias por la posibilidad de la oportunidad de rendirle este hermoso homenaje en vida al querido y estimado maestro Juan Benito Rodríguez Manzanares de mi parte lo hago con un honor colosal soy Claudia Carolina Ortiz desde la Academia Argentina de Literatura Moderna Filial Formosa desde el Colectivo Cultural Internacional Utopía Poética Universal Los Poetas Más Grandes del Mundo Filial Formosa Sede México y País Invitado Paraguay para mí es un honor estar acá gracias gente maravillosa que se sumó gracias por estar valoro su tiempo su predisposición su voluntad de estar acá ya que su tiempo es algo muy lindo y bello y que el señor Juan Benito seguramente está muy muy satisfecho por favor maestro unas palabras antes de iniciar hola buenas tardes aquí en en España buenos días para seguramente para todos ustedes es un placer estar aquí muchas gracias Carolina muchas gracias por hacerme este homenaje que siempre es importante siempre es muy bien recibido y también muchas gracias a todos los jotaveros y demás poetas que están participando en este recital en este en este homenaje porque claro sin todos ellos pues como digo muchas veces esto no podría tampoco funcionar muchas gracias muchas muchas gracias maestro y de mi parte expresarles que a todos y a usted especialmente que para mí es un honor poder tener la posibilidad agradeciendo a los responsables porque gracias a ellos es posible también esto a la feria virtual del libro España al señor Alan Morales al señor César Salvatierra y a este bello equipo de la feria entonces sin mucho más protocolos vamos a empezar por favor el señor Gerardo desde Colombia desde los pagos de Colombia por favor danos el honor de oírte muy buenos días muy buenas tardes o muy buenas noches en el país que nos ven y nos escuchan muy complacido de estar hoy en este gran homenaje a un gran ser humano una persona que ha hecho parte de la felicidad en esta vida que yo vivo actualmente muchas gracias maestro Juan Benito soy Gerardo María Giraldo Pérez conocido como el poeta de la edad de oro y felicito de todo corazón a nuestra gestora cultural internacional y poeta Claudia Ortiz quien desde la Argentina unió corazones que laten con versos y rimas por todo el mundo para que todos los jotaveros del mundo le demostremos públicamente la admiración y respeto hacia nuestro guía nuestro maestro nuestro amigo JB felicitaciones a nuestro homenajeado allá en Valencia España un caluroso saludo de felicitación porque los homenajes se hacen en vida después de muertos no los podemos apreciar con cariño les comparto mi poema que está escrito en mi primer libro mis 20 poemas en rima JB editado por el maestro Juan Benito Rodríguez en el mes de febrero del año 2020 el poema número 18 al maestro Juan Benito gracias maestro por ser creador de rima JB con buen sabor alegres conocimos su persona su voz nos penetra como acetona Colombia poética es anfitriona alaga con su voz que no es bufona su rima termina el aburrimiento declamando alegre yo estoy contento en este gremio sentimos calor su rima es respetuosa y no gritona gracias por compartir su talento su talento y en el día de ayer me di a la tarea de hacer este poema un JB espejo octonario de doble rima al maestro Juan Benito soy un poeta deslustrado que siempre soy agradecido de quien siempre me ha llevado por sendero florecido Juan Benito el personaje con una mente brillante digno de un bello homenaje por J. Vero constante acéptame este mensaje con un abrazo gigante con mi típico lenguaje silvestre y poco elegante vuestra vida la complace buen agasajo sincero es como la flor que nace junto a mi árbol cafetero para el gran bardo formado que por Dios es bendecido nacido en ese paisaje con su sastre interesante donde al visitante le hace vestido de fuerte cuero que con gusto satisface nuestro bardo J. Vero que viste su negro traje de corbata muy campante por ser maestro apreciado que tiene un mundo florido con estrofa que renace para cantar el arriero por trocha que en selva yace con su burrita de hacer J. V. tiene un blindaje porque lo aprecian bastante en sus años hay voltaje que no tiene quien lo aguante cuando disfruta de un viaje bajo este cielo radiante conduciendo su carruaje con su amada vigilante nuestro amigo es ilustrado con poemas bien nutrido un rimador adiestrado noble maestro querido muchas gracias felicitaciones maestro Juan Benito un abrazo para todos muchas gracias muchas gracias amigo mío realmente preciosos ambos J. V. muchas gracias muchas gracias Carolina alguien debería decir algo bueno yo estoy hablando yo ya hablé bastante pero es un honor estar acá nuevamente maestro y es lindo recibir un homenaje en vida Carolina con su bondad infinita me lo ha brindado son las casualidades no suene maestro el amor a la tierra yo soy de una tierra pequeña como le dije en la vez anterior la amo profundamente como usted ama su tierra tuve el honor de de estar en un una fecha de libro en mi tierra en un campo en la chacra en el monte le llamamos entonces le hice un poema J. V. y dije le rindo homenaje al dueño de J. V. y le rindo homenaje a mi tierra primera feria del libro en Semán cerca al caprichoso río Chamán a Rosales dorados cosechados escritores poetas que llegados engalanan el lugar cautivados los jara mostrando su arte ufanados a su tierra la quieren transformar tienen un sueño a su pueblo ilustrar Semán rico bagaje y un vivo afán momentos bellos que serán guardados por siempre por siempre los vamos a recordar gracias precioso precioso muchas gracias nosotros somos arroceros por eso que menciono el arroz yo quisiera hacer y me permite una puntualización a lo que ha dicho y es que soy el dueño de la rima J. V. me gustaría no ser el dueño de la rima J. V. ser el creador pero que todos los poetas del mundo o sea cada que pueda el curso de la rima J. V. todos son dueños de la rima J. V. yo soy el creador pero realmente lo importante es que todo el mundo todos los poetas todos los j. V. se hagan se hagan propias la rima J. V. se hagan dueños de ellas para que puedan componer en ellas recitar y puedan escampar la voz como yo digo y llamarla a todos los rincones del mundo mientras llega Carolina que nos diga quién va ahora imagino que será así yo quisiera hacer notar el cuadro que tiene Fernando Montaña Lozano detrás de él y digo que me gustaría hacerlo notar porque eso que tengo yo en las manos ese cuadro soy yo pero lo que tengo en las manos son dos toallas que su mujer me hizo a punto de cruz en una se ve el logotipo de la rima J. V. y en otra se ve mi nombre y luego el logotipo de la rima J. V. y me lo entregaron en mano cuando estuvieron aquí en Valencia hace muy poquito hace nada el día 27 o no recuerdo hace muy poquito y realmente lo tengo guardado y guardado va a estar para que no le pueda pasar absolutamente nada esa no se habrá ausilizar nunca solamente es para mi uso y disfrute personal cuando yo quiera verlas y disfrutar de ellas de nuevo muchas gracias Fernando y dale las gracias a tu esposa Marta con mucho gusto maestro no sé si bueno quien modera alguien que esté bueno no sé Carolina algo le pasó pero creo que podemos escucharle Fernando Montaña lo sano hola Carolina ahí está ahí está pasa que no pasa que no me daban no me habilitaban estaba detrás de cámara disculpen disculpen eso bueno por favor quiero escucharle ahora a Fernando a ver qué tiene para desgustarnos con esa rima espectacular como usted decía Juan Benito le gusta más que digamos el creador el dueño claro el creador sí porque eso es vamos es una realidad algo palpable alguien crea algo alguien inventa algo alguien descubre algo y en este caso yo fui el creador de la rima JV pero si yo solo soy el dueño parece que es mía y que nadie más la puede utilizar o que no y es al contrario o sea la rima JV es patrimonio de la humanidad la rima JV es algo que todo el mundo debería conocer unos para componerla otros para leerla y todo el mundo en general que sepan que conozcan de la rima JV aunque nunca la hayan leído o no vayan a componer porque no sean poetas a lo mejor no es ingeniero o a lo mejor no le gusta ni siquiera la poesía pero por lo menos que conozca la rima JV entonces creador sí evidentemente porque alguien la crió y fui yo pero dueño no o sea dueño no es patrimonio de la humanidad o sea que todo el mundo tenga acceso a ella y que todo el mundo la lea o la componga o disfrute de ella gracias por brindarnos perfecto gracias gracias por ese talento por esa creatividad muchas muchas gracias por esa creatividad por ese don vamos a decir por ese talento porque no es cosa fácil crear algo y algo que tenga impacto que y que se prolifere vamos a decir o se disemine por el mundo ya quisiera yo tener ese ese talento bueno es cuestión de ponerse y sería cuestión de ponerse realmente sí que yo creo que la rima JV sí que ha calado sí que ha llegado desde que se dejó de componer o de inventar nuevas estrofas y estructuras estróficas sí que ha habido algún intento de hacer algo nuevo pero no ha calado en la en lo que es en la comunidad poética por algún motivo que ahora no viene al caso pero la rima JV sí que ha calado y igual porque tiene una estrofa también nueva que es del terzo que es algo que nunca se había hecho quizá porque la misma estrofa es muy sonora porque el cuerpo me lo rima muy sonoro y parece que en las tres primeras estrofas se va acelerando el poema y en el terzo se para y se para porque como vuelve a ser al principio parece que eso hace un poco de freno entonces es muy sonora entonces imagino que por un motivo o por otro todo el mundo o que llega a la rima JV se queda y le gusta y cuando van llegando a la rima JV lo noto porque enseguida me envían correos o me hablan o me dicen o mira lo que es tú y lo que es entonces me parece que bueno pues la rima JV sí que es algo como dicen muchos JV que ha llegado para quedarse aquí estamos ahí está se me el micrófono aparte quiero destacar algo que no es por halagarlo ni nada porque es un valor eso de que usted siempre siempre contesta responde se toma el tiempo el valioso el tiempo como yo siempre digo porque en esta vida siempre estamos apurados o tenemos otras cosas que hacer sin embargo usted siempre está atento y responde todos los mensajes todas las dudas así que yo eso destaco de usted es que eso es parte de la misma promoción si uno quiere promocionar algo tiene que estar siempre al pie del cañón y si alguien quiere que algo suyo pues llegue pues tiene que estar siempre al lado de la gente de la gente suya o sea en este caso de los JV y eso yo siempre lo he tenido muy claro porque yo incluso he tenido gente a mi cargo y sé la diferencia que hay entre ser un jefe o un líder y el jefe es el que manda y el líder es el que siempre da ejemplo y a mí me gusta ser el líder digamos de lo que es la misma JV y para ser eso tengo que dar ejemplo ¿y cómo dar ejemplo? pues si Margarita mañana me dice es que esto contestarle si Fernando me dice es que aquello contestarle y eso es lo bueno porque cuando las personas se sienten arropadas y que sus pequeñas problemas o pequeñas cosas que tengan no tienen solucionado o si no se lo resuelvo eso hace mucho ya no solamente para mi persona sino para la misma JV que también hace que eso la gente le guste y llegue más entonces digamos que es parte de una labor que yo mismo me he impuesto y estar con todas las personas que están conmigo o sea con todos los JV y no solamente con los JV que ya conocemos sino con todos los que se van incorporando porque hace no sé era un par de años así Gerardo no conocía y se se introdujo en la misma JV se puso contacto y yo le dije él me dijo y ahora pues tenemos una relación muy buena ya no solamente es los que ya están sino día a día intentar abrir más el camino y abrir más la puerta a todo el mundo y a todos los que van llegando intentar pues ser lo más amigo posible porque es parte de que la rima JV pueda llegar a más y a más lugares de hecho Margarita me estaba diciendo el otro día y ayer también que es un pueblecito pequeñito y agrícola yo a ese pueblecito seguramente no voy a llegar nunca pero ella con su poesía se compone la rima JV y alguna vez va a su pueblo o puede llegar ella sí puede llegar a su pueblo entonces es un poquito esa labor de que el boca a boca que dicen y que uno se lo dice a otro y otro va a decir a uno vaya haciendo grande la rima JV pero esto no es algo nuevo o sea todas las estructuras estróficas empezaron en algún momento dado y empezaron y alguien alguien las puso digamos de moda o las ejemplo el otro día hablábamos también Margarita y yo sobre Garcilaso de la Vega y la vida y aquí no que se acordará pues ocurrió lo mismo lo que pasa que en aquel entonces no había internet y la forma de transmitirse esa correa transmisora era más lenta y era más pero ocurrió lo mismo o sea Garcilaso de la Vega la trajo de la Italia de aquí aquí la puso de moda los poetas que estaban en ese momento a su alrededor les gustó la estructura empezaron a utilizarla y de ahí ya luego se escampó pues a otros países a toda Sudamérica a Alemania a Francia a Asia a todos los sitios y entonces eso es un poco trabajarse día a día que bueno pues que los jotaveros estemos unidos que seamos una gran familia y que esta gran familia pueda escamparla y hacer otras grandes familias en otros grupos y en otros núcleos donde no podamos llegar nosotros pero como yo le digo usted sabe que muchas veces por el vorágimen del tiempo y eso no nos dedicamos o sea no ponemos a responder vuelvo a esto destaco eso porque usted siempre está aparte eso alienta también motiva también a mejorar como yo siempre le digo a usted que yo aprendo muchísimo y eso es lo que yo más rescato más que hacer perfecta las cosas sino eso de aprender y que siempre aprendo algo nuevo y me falta muchísimo todavía por aprender y que eso es lo más gratificante que yo rescato siempre de usted porque usted siempre está al pie del cañón incentivando motivando siendo un acicate que creo que eso es lo más lindo de todo ser humano y no lo digo para halagarlo ni por un cumplido sino porque es así realmente pues muchas gracias aunque no sea para halagar pues que me halagas evidentemente es un placer escuchar y bueno que sepa y que sepa todos los potaveros los que estamos aquí en pantalla y todos los que no están en pantalla y los que no han podido estar que sepan que yo siempre he sido así y que seguiré siendo así y seré siendo así porque es mi forma de ser o sea pero ya no antes de no solamente en la rima antes cuando me dedicaba pues a otras cosas yo he sido profesor y tenía otras historias lo mismo o sea siempre estaba con todo el mundo y siempre encontraba momentito para atender a todo el mundo porque realmente si alguien te pide ayuda y tú no se la ofreces ¿qué papel está haciendo? no está haciendo ningún papel si te pide ayuda tienes que ofrecérsela y ofrecérsela pues evidentemente pues es mucho mejor incluso para ti porque te quedas más contento y más satisfecho porque has sabido que el tiempo lo has empleado en algo y en algo productivo para otra persona que siempre es importante Muchísimas gracias maestro siempre siempre un placer hablar charlar escribir con usted porque siempre algo bueno algo lindo algo bello una enseñanza de eso que usted lleva el bagaje de vida y eso es lindo siempre compartir así que muchísimas gracias por todo por todo por la gentileza principalmente bueno ahora vamos a escuchar por favor a Fernando que nos dé el gusto de oírlo el espacio es tuyo el micrófono es tuyo querido Fer bueno muchas gracias Carolina gracias también a todos los participantes quienes están asistiendo y también a todo ese caudal de personas que se encuentran asistiendo virtualmente a esta proyección a esta celebración un abrazo muy especial para el maestro Juan Benito mi agradecimiento especialísimo por esa gran calidad humana que se percibía desde antes y tuve la oportunidad de evidenciarla hace unos 12 días exactamente fue el 17 de octubre que estuve de visita por allá en un en un viaje que tuvimos con familia mi señora y mi hija y bueno no tenía viaje para Valencia pero mi señora hizo todo el esfuerzo y dijo hay que ir a conocer al maestro y ella misma subsidió económicamente el viaje para ir a Valencia y fuera de eso llevó la toalla ahora ahora leo también el poema relacionado con la toalla y ella le puso amor y mucho corazón a eso gracias maestro su genialidad se equipara exactamente con esa calidad humana que tiene junto a Anita la señora suya gracias a Carolina por esta invitación me place muchísimo participar gracias por esa oportunidad que nos brindan también de escribir y de dar a conocer también algunas de nuestras producciones soy relativamente novato en esto de escribir poesía pero inicié muy bien inicié con pie derecho haciendo mi primer JV y en él lo ocupé el segundo lugar a nivel internacional en el segundo concurso que organizaron en el Ecuador entonces yo dije por ahí va la cosa y por ahí puedo seguir puliendo y puedo seguir perfeccionando mi pasatiempo de escritura gracias a todos en relación con nuestro viaje a Valencia y también con lo que es sabido del maestro entonces tengo un poema llamado hijos de Valencia son dos JVA dice así y dormían mis versos en pluma de mi infancia esperando en sus sueños eufórica fragancia de luces de colores de espléndidos sonidos de copas de bordadas de niños consentidos y llegaron los soles tiñeron tiñeron mis sentidos de métricas y rimas y hermosos coloridos con ellos viaja erecto muy plácido expedito cual ángel celo ardiente de letras exquisito un hijo de Valencia sin far perseverancia alienta mis renglones pesados desteñidos para rondar un cielo que grande Juan Benito el dios del cielo quiera regar en bendiciones en mítica Valencia las sabias construcciones los parques los jardines las calles avenidas la historia entre las gestas domésticas bebidas su mano poderosa proteja las bruñidas campanas de alegría que aúpan largas vidas en esta galería de amor y filigrana descubra Dios el día y bendiga la mañana en que dos seres juntos de impares devociones enseñen su valencia de afables acogidas con Ana y Juan Benito la complacencia gana muchas gracias Dios mío muchas gracias querido Fernando y por favor comentanos un poco más la génesis de este escrito esta rima JD bueno con mucho gusto yo escribía desde los 11 años pero mis maestros en la primaria me enseñaron lo que era la métrica la rima lo que se podía enseñar hace más de 50 años lógicamente y en el año 2018 2018 sí o 2019 descubrí por casualidad que había algo que llamaba la rima JB y comencé a mirar a ver de qué se trataba y escribí mi primer mi primer poema en rima JB en decasílabo y me fue muy bien yo lo envié por como se dice por aquí en Colombia por no dejar de fregar lo envié al concurso que organizó Edwin Gaona en en el Ecuador y eh obtuve el segundo lugar el primer lugar fue para un coterrano paisano Rafael Humberto Lizarazo que es de de nuestra tierra hoyacense aquí en Colombia eh estuvimos muy bien no pude asistir a la premiación porque pues se dificultaba siempre llegar allá como que es un poquitico complicado pero me sentí muy bien mi familia se sintió muy bien y todos me han acogido desde eso ¿por qué no había vuelto a escribir? porque es que a los 11 12 13 años mi eh mi pasatiempo se dedicó exclusivamente a la matemática entonces le dediqué muchísimo todos los años a la matemática tanto es que yo tengo como título es licenciatura en física y matemática dedicado totalmente a eso y la escritura prácticamente olvidada ¿sí? hasta que logré rescatarla y yo le decía al maestro Juan Benito allá en Valencia cuando nos recibió que la rima JB me cayó como anillo al dedo porque mis maestros me enseñaron rima y me enseñaron métrica en la época no sé si ustedes conocen en el poema los camellos de Guillermo Valencia que es excelente ejemplo para medir y para para la rima dos lánguidos camellos de elástica cervices de verdes ojos claros y piel sedosa y rubia sus cuellos recogidos hinchadas las narices a grandes pasos miden un arenal de nubia esos son alejandrinos y entonces la rima es perfecta es perfecta y la rima y la métrica el ritmo etcétera entonces sobre eso nos enseñaron y eso a mí nunca se me olvidó siempre lo tenía es más dentro de mis clases yo organizo algunos momentos en los cuales los estudiantes escriben escriben poemas sobre todo trovas aquí en Colombia se conoce la trova son los versos octosílabos cuartetos octosílabos que tienen cierta picaresca y riman mucho y van con el con el buen humor y la sátira y etcétera el sarcasmo entonces sobre eso he trabajado también y lógicamente cuando apareció la rima JB entonces me llegó al alma y he dedicado muchísimo tiempo escribiendo casi que a diario escribo un JB bueno no sé si llené la expectativa pero quiero leerles el poema que hice cuando le hicimos la entrega de las toallas al maestro Juan Benito dice visita Juan Benito JB quisimos visitar tu continente amigo Juan Benito buena gente honramos y admiramos la decencia que en versos de diversa procedencia leyendo corrigiendo con prudencia Plácido asume el hijo de Valencia vinimos a tu pueblo desde el llano colombiano a sentirte noble hermano un detalle mi esposa diligente ha querido entregar en tu presencia un punto cruz bordado por su mano ese es el poema que le entregamos a Juan Benito en una tarjetica también que diseñamos bueno no sé si aguante el tiempo para leer ya y terminar con 2JM ustedes me dirán vale muchas muchas gracias lo que sí veo que Hermes está pero no puede no puede acceder cualquier cosa Margarita si salís va a ser por eso para darle la oportunidad a Hermes que entre para que participe y justo salió justo salió Ramón sí justo salió Ramón y después muy bien entonces me decido y ya salgo muchísimas gracias querida Margarita un placer tenerte acá seguramente que el señor Juan Benito seguramente que también vamos a ver si Hermes puede acceder después y me con respecto a Gerardo que es un embajador pero neto el que el que siempre difunde esta rima y es lo más gratificante porque siempre siempre lo escucho y es de lujo no querido Gerardo muchas gracias por esas bellas palabras y felicito a mi amigo mi paisano Fernando el profesor Fernando Montaña y de una vez le comunico Fernando estamos tramitando con sus vecinos de Boyacá la asociación de escritores y poetas de Boyacá un encuentro con el maestro Juan Benito porque yo siempre le salgo con poema en rima y ellos dicen bueno pero eso que es Gerardo entonces más o menos es una ilustración pero que bueno que usted está presente y es vecino para que se vincule mi whatsapp yo creo que por medio del maestro Juan Benito vamos a conectarnos y lo voy a pasar para que se vincule a este gremio y le cuento Carolina yo vivo muy agradecido del maestro Juan Benito porque pues yo he sido un declamador toda mi vida de estudiante de pronto en alguna ocasión intenté escribir pero tengo una anécdota muy bella porque un escritor que había en aquella época estoy hablando hace aproximadamente 50 años atrás ese señor yo le llevé una serie de papeles de poemas y lo que hizo fue rasgarme todas las escrituras que tan diferente ese señor a nuestro amigo Juan Benito que le he escrito unas barbaridades y se las envío y él me corrige con qué decencia con qué gratitud es tanto que él mismo fue el que me diseñó hacer mi primer poemario con 20 rimitas en rimas otra vez puros poemas en de casílabos pero ya hoy en día ya llevo 14 14 meses y ya me estoy atreviendo a consultar a la enciclopedia y me estoy atreviendo a hacer otras clases de métricas esto para mí ha sido una medicina porque hace ayer hace 8 días cumplí 2 años de haberme dado un infarto de miocardio tuve 5 días hospitalizado estoy en una cama de UCI y yo digo que en esa sala de UCI todo blanco apenas con un sonedito allá esperando a ver quien nos dejara de latir el corazón como que Dios me iluminó yo digo que hablé con Dios tanto que lloré lloré porque los hombres lloran como las mujeres porque tienen débil como ellas el alma como dice nuestro amigo el indio Duarte entonces comencé a escribir comencé a escribir por ahí me conectaron de México un podcast y me hice amigo de un maestro el maestro Jorge Alcalá y comenzó a se ofreció a ayudarme a hacer los sonetos entonces comencé a tratar de escribir sonetos y todo pero cuando una amiga de Argentina su paisana Adelina Díaz Roldán fue mi primera mi impulsora para yo considerarme ya hoy en día un jotavero ella el poema Los Maestros yo quise hacer uno se lo mandé y me dije no Gerardo esto es así y bueno será que el el creador de la rima existe y me puse a buscar por internet y me atreví a escribirle a el maestro Juan Benito y vaya que sorpresa que me respondió y casi semanalmente yo creo que esta semana me ha extrañado porque semanalmente le mando cuatro o cinco poemas para su criterio y esta semana no he podido porque he estado haciendo un poco de vuelta porque voy para un festival internacional a Buga donde voy a hacer una representación voy a declamar varios poemas en rima a la naturaleza y me siento muy orgulloso a veces me critican que va mira y pensaba y no sé que mete plata en eso pero da alegría al corazón alegría al corazón que eso es lo que nos interesa vive uno feliz se olvida una de las tristezas y lo sigo y lo digo lo sigo diciendo que la poesía en rima JV ha sido para mí una medicina muchas gracias maestro Juan Benito muchas gracias a todos los que estamos aquí presentes gracias a usted querido amigo por sus grandes poemas y sobre todo por sus grandes recitaciones es un maestro de la recitación cada vez que lo escucho se me llega al corazón y se lo he dicho muchas veces que es un gran recitador qué rico qué rico qué envidia de Fernando algún día sueño yo con ir a España también a conocer y apreciar apreciar lo de frente dale un cordial abrazo maestro pues ojalá y venga cuanto antes nos va a recibir maestro nos va a recibir en su casa maestro si vamos a todo el mundo que venga lo recibiré con los brazos abiertos de hecho estaba comentando cuando miro Fernando que no es la primera persona que ha venido que ya son varias personas a las que han venido y a todo el mundo que venga lo recibiré con los brazos abiertos de hecho no solamente que lo recibiré sino que comeremos unas ricas piandas en algún sitio y enseñaré un poquito del patrimonio de Valencia y estaremos un ratito charlando o sea siempre 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 que vengan estarán recibidos con los brazos abiertos muchísimas gracias qué lindo es saber eso no sé si yo particularmente podré ir algún día pero lo importante es saber que uno tiene la acogida y el hospedaje porque ir en lugares o en una tierra lejana donde uno no conoce casi saber que hay alguien que nos conoce es lo más gratificante así que el detalle también cuenta muchísimas gracias cuanto antes mejor y como yo siempre le dije en mi tierra también usted está invitado cuando quiera venir muchas gracias pero como le dije a Fernando y a Gerardo que también los dos me han ofrecido que cuando vaya por Colombia cuando vaya otras personas por México cuando vaya por aquí a todos les digo lo mismo porque me gustaría no ir sino ir y quedarme hacer un recorrido y pasar de un país a otro pero realmente una cosa es lo que me gustaría y otra cosa es lo que realmente económicamente puedo hacer y eso de momento de momento no va a ser en cuanto pueda lo haré pero de momento eso va a quedarse un poquito en la lista de cosas que quiero hacer yo estoy muy cerca del Paraguay así dos horas del Paraguay así que Paraguay por ejemplo podría ser un destino que le queda ahí cerquita vamos a decir lo tengo en cuenta también muchísimas gracias muchísimas gracias maestro bueno y yo también yo también voy a leer lo que lo que he elegido porque he escrito muchos y voy a ponerle un poco mi imprompta vamos a decir a lo que yo escribí en alguna ocasión yo elegí y llevo por título mi casita añorada es Viginta Silao si supieran queridos amigos cuánto extraño mi noble casita celebérrimo y soberano hogar que en la vocación más pequeñita haya en él en el eco de los resquicios más hondos de cada rinconcito una fragancia que todavía se extravía en mi corazoncito pucha universo de vivencias cuánto extraño el sublime calorcito que al rememorarlo el bagaje natal se sella en cada recuerdito hay tiempo pretérito que te has convertido hoy para mí en un niñito uno quien es extinto y antiguo pasado atesorás el pequeñín recuerdo de la casita pequeñita evoco su gran miradita rinconcito corazoncito calorcito recuerdito baulcito niñín con vestigio pequeñín tiempo aquel eres en mi fortín bueno este este JB tenía que ver cuando usted pidió los diminutivos como bien se ve en él y bueno y mi génesis tenía que ver un poco de recordar aquel calorcito del hogar que quedó ya allá en el pasado en el pretérito como digo porque ya han pasado muchos años así que un placer siempre escribir y siempre hay algo para corregir siempre hay algo para corregir y creo que es lo más gratificante aunque debo reconocer que yo soy un poco colegada es decir que a veces son errores que cometo porque no no lo visualizo bien o sea no me percato entonces siempre digo que eso también es un error así que tengo que pulir y mejorar eso pero usted siempre está ahí para guiarme y para hacerme ver yo con respecto a eso siempre digo a todas las personas cuando ya sé que saben hacerlo porque hay personas que se que se suben la lágrima JB pero vienen de la poesía blanca y libre y a lo mejor no tienen los conocimientos entonces hay que enseñarle pero cuando sé que ya saben hacerlo lo que digo siempre es que antes de presentar una poesía hay que leerla mil veces hay que repasarla mil veces para esos pequeños detalles que sabe usted sabe que los sabe hacer no se les pase porque en un momento dado me los presenta a mí y yo puedo decirle por aquí y por allá pero si los presenta a un concurso realmente esa poesía quedaría descalificada al estar mal de hecho yo cuando soy jurado de algún concurso eso lo tengo muy presente las que están correctas pasan las que tienen incorrecciones sobre todo incorrecciones graves que la rima no sea la suya o que un verso sea el poema en de casi la voz y no se vaya a 14 eso está descalificado o sea eso va a fuera entonces lo importante es que las personas los poetas los fotaveros cuando ya saben hacerlo esos pequeños detalles no se les escapen porque es importante que uno llegue a saber hacerlo bien y que en un momento dado quien sabe a lo mejor es usted o es Fernando o es Gerardo o es quien sea enseña a otro eso es importante exacto yo por eso por eso siempre me hago cargo porque lo importante es uno aprende de eso de hacerse cargo de los errores no justificarse y decir no porque esto va a querer y siempre rescato eso lo bueno porque usted siempre tiene la predisposición de hacerlo bien de buena manera y eso es lo más rescatable así que muchísimas muchísimas gracias bueno vamos a ver qué tiene Fernando para leernos más por favor mientras yo me fijo porque creo que Hermes está y no puede acceder así que si no aparezco seguile nomás por favor bueno muchas gracias Carolina mire este también está referido a a la hermosa Valencia dice un día en Valencia 2JM el corazón en Valencia manantial de efervescencia fluye adentro la energía goza el paladar la vía rodeada de la amnistía es tan corto un solo día brisas vuelan a raudales bañando sus catedrales gozando pleno la afluencia de personas de alegría se pueden sanar los males mientras pisas las baldosas al paso de sus curiosas historias de antigua data el anfitrión te retrata así no tengas corbata bebiéndote rica horchata fue mi paso en la mañana con Juan Benito y con Ana entre bebidas sabrosas inolvidable la cata y paella valenciana se engalana Valencia con sus altares y Rodríguez Manzanares muchas gracias amigo mío que grande que grande muchas gracias muchas gracias con mucho cariño afecto por todos parece que Carolina se ha quedado con la imagen congelada Carolina está por ahí parece que sí está congelada sí está congelada a mí me da buena señal está en Hermes Hermes Varillas llegué otra vez Hermes ¿cómo estamos? y Ramón Ávalos ha vuelto también ¿cómo estamos a por dos? buenos días buenos días buenos días o buenas tardes porque supongo que la mayoría ya me imagino que los que están conectados son de Europa bueno sí en Europa la intervención mía es corta la intervención mía es corta en razón que bueno pues a última hora que Carolina me dijo que podía participar por razones que yo le expliqué le expliqué que en Venezuela contamos en la mayoría de las ciudades con el problema del mal servicio de de internet y de energía eléctrica eh quiero compartir con con todos los que están acá dando este merecido homenaje al maestro Juan Benito unas cortas letras en Rima JB por supuesto eh que quise escribir como réplica esto que van a escuchar lo escribí en razón de un poema que tenemos por allí del maestro Juan Benito dedicado al arcoíris de los niños y cuando los niños escuchen ese poema seguro de inmediato me van a pedir que dé respuesta que dé respuesta pues me adelanté a escribir algo escribí algo muy sencillo a esa a esa composición una sentida respuesta y dice de esta manera bien lo sabemos que en un homenaje no se tratará de un falso traje y este que en sincera ocasión se le hace de todo corazón pues tiene fundamento y razón de nuevo lirismo en expansión y sin demasiado requisito de lo más sencillo y más bonito deseamos vivas en un oleaje de festiva con gratulación al brisias maestro Juan Benito muchas gracias muchas gracias muchas gracias querido finalmente un placer tenerte acá disculpa que se haya demorado que hayas entrado te pido disculpas por ello muchas gracias porque sé el esfuerzo que estás haciendo porque me explicaste por los problemas eléctricos de tormenta así que valoro muchísimo muchísimo tu presencia acá bueno le deseamos mucha vida mucha salud y bueno que Dios le bendiga con más producción porque tiene mucho que dar maestro mucho que dar y este homenaje es eso es un gesto de todo corazón de todos cuantos cuantos hacemos por promocionar esa rima JV que ha dado mucho que hablar y que realmente es una innovación en cuanto a estructuras estróficas realmente nos tiene nos tiene muy ganados muy ganados a la rima JV no solamente a este humilde servidor sino a todos los niños quienes día a día me dicen que hay de nuevo que hay de nuevo con la rima JV están en eso están ganados a eso entonces mi abrazo de parte de todos los churumbeles y mucho éxito mucho éxito y bendiciones maestro muchas gracias por sus palabras querido amigo y poeta y jotabelo Hermes y a los churumbeles a todos ellos de leer muchos besos y muchos abrazos y que la rima JV no va a parar no va a parar o sea que van a tener para recitar todo lo que quieran muchos abrazos y muchas gracias los micrófonos son de ustedes la cámara y los micrófonos para adelante para adelante vamos a seguir gracias también a la aporta la contribución y que nosotros estemos siempre ahí el maestro siempre motiva así que estaremos porque cuando nos motivan y nos incentivan eso es muy bello así que seguiremos gracias muchas gracias Carolina bueno ahora vamos a darle la oportunidad a Ramón Ábalos por favor si estás preparado adelante a Ramón parece que se le ha quedado se le ha quedado una de más que el jugo pasa que nosotros también está lloviendo acá en Argentina así que también capaz es un tema querido Hermes ¿tienes otro JV para compartir? tengo otro por favor bueno hace hace un par de meses no recuerdo exactamente el maestro el maestro Juan Benito y señora estuvieron de anexo entonces yo me di a la tarea de hacer un JV heptasílabo para esa esa condición y ese aniversario dice a Juan Benito y señora amor que huela lejos y elude impíos quejos da al fiel de Juan Benito coraza de contrito si falla en el bonito amar de su cielito no creo necesario lo instales en su diario mas si buenos consejos ejemplo queda escrito feliz aniversario muchas gracias de nuevo Fernando y realmente sí que bueno pues ese tipo de felicitaciones para el aniversario en este caso de las de bodas son digamos felicitaciones que llegan hondo porque cuando estás con la misma pareja ya 33 años de la razón ya has tenido un recorrido bastante grande y eso es digno yo creo que por lo menos de poner en valor ¿no? que ahora muchas veces la gente más joven a la mínima de cambio se separan y bueno pues yo por treinta y tantos años ya es una buena cantidad de tiempo para que se ponga en valor el aniversario gracias de nuevo Fernando con mucho gusto Mamérito me permite Carolina oye tienes tienes apagado ahí está querido Gerardo si tenés otro JV o querés comentar algo por favor muchas gracias muchas gracias miren les estoy mostrando aquí el Cristo un Cristo que se cayó de la pared y tuve la la fortuna de hacerle un poema y lo presenté a un colectivo y bendito sea mi Dios gané muchas gracias a Dios primero que todo por darme este talento y al maestro Juan Benito por sus orientaciones se llama el Cristo quebrado un JV temo espejo tengo fraguado y triste el pensamiento con Cristo que refleja un sufrimiento de la pared cayó por el olvido y con brutal estruendo se ha partido que tiene de nuevo el corazón herido porque para alzarlo nadie ha venido que en gratitud tenemos los humanos ya te olvidamos porque estamos sanos que mi JV sirva como aliento y de consuelo al Cristo tan sufrido al ver muchos cristianos tan lejanos que olvidaron extenderle sus manos para levantar su cuerpo tendido que se encuentra abatido por el bien Señor piedad de todos mis hermanos que olvidan alabarte con sus manos que no agradecen todo lo vivido porque es usted mi Señor tan querido que me protege cuando estoy dormido ya que a tu corazón me tiene unido este noble JV te presento para calmarte un poco el sufrimiento muchas gracias enhorabuena querido Diego enhorabuena por ese por ese JV Espejo y por ese premio ganado por ese JV enhorabuena por todo muchas gracias querido Gerardo siempre siempre un lujo oírte porque te des esa particularidad esa impronta con la que siempre declamas tus poemas y es un gusto oírte así que muchísimas muchísimas gracias por compartir y muchas gracias a usted por permitirme dar a conocer mis versos muchas gracias él me estaba pidiendo paso por si podía leer otro JV adelante adelante bien bien me permito leer algo cuando iniciamos iniciamos con la rima JV esto no fue hace muchos años eso fue hace poco recientemente tenemos ya en la producción tanto en letras unos 60 aproximadamente y casi todos declamados por los niños los niños sería interesante aprovecho aprovecho para invitarles el día 31 estaremos compartiendo por distintas redes sobre todo JV joveando joveando en la red social de facebook ahí estaremos colocando el enlace de el día del poeta virtual donde hay una participación muy 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 significativa de jotaveros más o menos calculo unos 20 jotaveros estarán allí incluidos en el programa el poema que quería leerles es data de nuestro inicio en JV en RimaJV ah bueno aprovechar también la ocasión para agradecerle a un gran amigo a Fabio Robles en Costa Rica quien fue quien nos dio la entrada a esta a esta nueva versión o nuevo nueva estructura estrófica fue quien nos animó y con sus con sus producciones de verdad nos estimuló mucho para que entrásemos a trabajar en la parte de la rima JV el poema dice lo siguiente nunca es tarde cuando la dicha llega en RimaJV muy tarde llego como contertulio a uno de los retos del mes de julio nunca es tarde cuando la dicha llega máxime si es un cultivo enfanega para un cálido hogar la fe no es ciega encomendado al cielo y a Dios ruega fe y esperanza con confianza pura en estímulo a la madre natura para el próximo reto en mi peculio toda mi versación pondré en la brega con esta gran familia la hermosura esto fue en el primero de nuestros retos que han dispuesto colocar a esta gran familia en JVando bien mis saludos a todos muchas gracias Hermes por esta nueva presentación ha estado genial muchas gracias y dígame dígame maestro cómo se siente con con este homenaje cómo se siente con el calor de estas cálidas personas que se han sumado como bien yo dije al principio han dejado un poquito de su tiempo y han estado aquí y los demás que no han podido hacerlo les mandamos saludos desde acá y valoro también su voluntad y su predisposición obviamente por ejemplo Alejandro González Tapanes que él es de Cuba que quería estar de hecho me mandó un audio para que lo pasásemos pero como no podemos pero desde la distancia él iba a estar así que un cordial saludo a Alejandro también así que cuénteme por favor usted el maestro pues qué quieres que te diga de cómo me siento pues como seguiste en España imagino que en vuestro país también como un niño con zapatos nuevos o sea contentísimo estoy contentísimo claro viendo que hay personas en diferentes países del mundo que realmente no hemos llegado a vernos con Fernando Sipio no hemos llegado a vernos pero nos une ese calor humano nos une esa amistad y esa amistad ha hecho que estén aquí justamente diciéndome a mí pues cosas bonitas pues qué quieres que te diga Carolina que estoy contentísimo y yo creo que mi cara refleja enormemente la satisfacción que siento con los jotaveros que han estado aquí con los que no han podido estar como Alejandro y seguramente Lázaro también le hubiera gustado estar y algunos otros que no han podido estar bueno a todos muchísimas gracias y hacer ese tipo de homenajes y sobre todo como decía al principio no recuerdo quién será de Rúho Fernando en vida que eso es lo importante luego una vez homenajes póstumos eso también queda bonito porque ya pues para las siguientes generaciones o quien venga pues sabe quién eres y te puede bueno lo que sea pero lo importante es que tú puedas ver ese homenaje que tú puedas disfrutar ese homenaje que tú puedas hacer como estoy diciendo yo ahora que me ha dado pie o me ha dado la oportunidad de decirlo de volver a decir que estoy contentísimo y agradecidísimo a todos los falameros que están haciendo este tipo de claro una que estamos haciendo este 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 homenaje y esto realmente no tiene no tiene precio esto no no se puede pagar esto no tiene precio esto es simple de lo que hacen amigos que quieren hacerlo esto no tiene precio esto es simplemente amistad pura cruda y dura o sea sin más esto es amistad muchas gracias maestro y para mí fue un placer y lo digo sinceramente no por un cumplido ni nada sino por por eso me pareció oportuno hacérselo y bueno y agradecer a estas cálidas personas que que han estado aquí incondicionalmente y a los que no también así que muchísimas muchísimas gracias para mí no resta más que decir que fue un placer colosal haber compartido este encuentro esta jornada esta velada agradezco a los que nos dieron la oportunidad a la feria virtual del libro España en esta oportunidad a la Norales a César Salvatierra y al equipo que siempre siempre está pendiente y de mi parte agradecerles infinitamente a cada uno de ustedes por estar acá y a los demás también así que querido maestro unas últimas palabras para cerrar por favor las últimas palabras después de todo lo que he dicho solamente sería volver a repetir lo mismo de hace un momentito gracias a todos por estar aquí gracias por brindarme vuestra amistad que es lo mejor y el mejor patrimonio que puede tener una persona la amistad de sus amigos muchas gracias muchísimas gracias y de esta manera finalizamos este hermoso homenaje que fue hecho al señor Juan Juan Benito Rodríguez Manzanares muchas muchas gracias muchas gracias muchas gracias a todos y disfrute la vida amigo igualmente esperando igualmente muchas muchas gracias de verdad a todos gracias por estar acá por hacer un poquito de tiempo y estar yo valoro muchísimo eso porque sé que tienen que dejar cosas y Hermes por favor disculpa que haya demorado tu entrada muchas gracias Caro bueno pues un placer y gracias a todos besos y abrazos gracias a todos los organizadores de este hermoso acto que es un homenaje muy merecido para quien nos estimula en cuanto a la creatividad y a la producción de más poesía muchas gracias querido amigo Hermes es un placer siempre escuchar muchas gracias bueno muchas gracias Carolina maestro bendiciones que estemos siempre unidos a través de la rima que sigamos practicándola sigamos construyendo mundo a través de ello Hermes muy valioso el trabajo que está haciendo con los niños excelente ese trabajo porque en la juventud en la niñez está casi que ya el presente ya el presente entonces es importante que ya que en la generalidad no leen ni escriben que de niños estén empezando a hacerlo es muy importante porque es un hábito y es una habilidad que van a tener de por siempre felicitaciones Hermes también por ese bello trabajo felicidades para todos yo me retiro ya muchas gracias maestro saludos por la casa a Anita y a las niñas que estén muy bien bendiciones muchas gracias muchas 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 gracias vamos a cortar nosotros a ver si chaucito chaucito un placer igualmente hasta luego chaucito Gracias.